Puede ser hoy un partido triste, un partido que vamos a recordar por mucho tiempo. Hoy ya no contamos con Julián Quiñones, amigos. Ya es jugador de la América. Sí está aquí en el estadio, pero no va a jugar. Y listo, hoy se acaba todo. ¡Hola, friends! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada. El día de hoy estamos en el estadio Jalisco para el partido Cruz Azul-Atlas. Inicio de temporada. La noticia del día no es tanto el partido, es el tema Julián Quiñones. Le Quiñones se va a ir a otro equipo. Este equipo es el América. Nada. Estoy triste, pero realmente no quiero que este sea el tema del video, porque al final del día le vamos al Atlas. Y yo estoy segura de que se gana. Lo que hay es que lo hará, lo que hay es que se ha Ini. ¡Adiós! ¡Gol! ¡Mi fútvous! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Justo decíamos en la semana que ojalá Lalo Aguirre metiera a gol porque Cruz Azul no lo hizo por lesionado y miren, ahí está su gol, ahí está su gol. El 1.25 ya se calmó mucho el juego, pero qué buen partido del huevo lo sabe. Dice mi papá que es el nuevo diolo del Atlas. Ya ves. ¡Vaya seta! ¿Quién fue? ¡Vaya seta, Dios mío! Ahí está, un palco. Ahí va, ahí va. ¡Mano! 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 Es un manota ¿Están viendo mano? Yo vi la mano Pero no la voy a reír ¡Bien! ¡Ay, real! 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 Ahí va el huevito Orgulloso patrocinador de Los Orgos ¡Ya, huevo! ¡Ya, porfa! ¡No manches! Por un momento la vida entraba Nos cortábamos Medio tiempo, amigos 1-0 Pero... Bueno, pues ya está segundo tiempo Ahorita en el medio tiempo Nos pusieron un video Muy lindo de Julián Quiñones Desde su llegada Hasta hoy Que es el fin de esta historia Muy lindo Seguro que ya está ahorita en redes sociales Pero... Aquí en el estadio Pega diferente Pega diferente ¡Oh, no! ¡El carrito! ¡No tienes que licenciar! ¡No! 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 Cada minuto 72 Nuestro capi de oro Vete el segundo gol del Atlas Y llevamos 2-0 Cruz Azul Y sus luces Les digo que Se puede meter uno más La verdad Estamos jugando bien Estamos jugando bien Me gusta Antes del gol Hicimos un cambio Salió Saldívar Que esperemos que no sea de gravedad Y entró Jaciel Martínez ¡Fuera del lugar! No pasa nada Estamos revisando la jugada Para ver si fue afuera o no Se están jugando Ya se tardaron Ya se tardaron Ya se tardaron ¿Quién o no? ¿Quién se tardaron? ¿Quién se tardaron? ¡Nada! No hubo nada Estaban en el partido Estaban en el partido Al menos 3 minutos Y al final le dijeron Que no fue nada No fue nada No fue nada Quiero que por favor todos le demos la bienvenida al sucesor de Julián Quiñones Es Christopher Trenfo En cambio El atlas se va a Jeremy y entra Brian Trenfo Oigan es broma Pero pues bueno Ojalá esta temporada nos demuestre otra cara O sea que nos quince mal sabor de boca O sea que nos quince mal sabor de boca ¡Légale! ¡Está bien! Justamente le quiero decir Partidazo de huevo Ay es que yo dije que quedaban 2-1 No se que va a pasar Un visitante Amigos terminó el partido Y el atlas gana la jornada 1 de la liga MX 2-0 Gol de Lalo Aguirre haciendo su debut como Rojinegro Y el otro gol fue el de Fue de Capi Rocha Y la verdad es que el partido se vio bien Nuestro primer partido en mucho tiempo sin Julián Quiñones No me voy a quejar Lo vi super bien Se ganó Creo que ese era el punto Y creo que esto nos va a ayudar a darle la vuelta más rápido al tema de Quiñones La verdad es que Si se le va a extrañar Si fue un gran jugador Pero tenemos que seguir adelante Al final del día Miren Le vamos al atlas No a cualquier jugador X Lo que digan Es un jugador histórico Y va a quedar marcado en el equipo Y en la historia para siempre Pero Al final del día Estamos aquí por el atlas Si les gustó el video por favor Denle like Suscríbanse Activen la campanita Gracias Quiñones por todo Hoy iniciamos Una nueva historia Una nueva etapa Y hay que empezarla con todo Y seguir apoyando a pesar de todo Nos vemos Espero que pronto Pero está complicado porque Se viene el X Cup Juegos de visitante Etcétera Entonces Ya les estaré contando Para eso síganme en mis redes sociales Porque ahí les voy a estar compartiendo exactamente A dónde vamos a estar yendo Y para que estén pendientes ¿Estás? Nos vemos súper pronto Me vengo calle Nos vemos súper pronto ¡Arriba al atlas! ¡Ánimo!